Nosotros tenemos un trabajo muy territorial acá en el departamento de Lavalli, porque tenemos distribuidas como delegaciones en todo el territorio lavallino. Hay ocho delegaciones, más lo que es la delegación central de la municipalidad, que es Villa. Por eso se lo hace mucho más fácil al trabajar cuando se presentan distintos programas o planes. Nosotros los reunimos con los delegados, se articula todo el trabajo y se pone en marcha haciendo la publicidad y haciendo un trabajo casa por casa. En este caso, con la cementación de tarifa, lo que es luz y gas, se ha implementado, que lo estamos teniendo todo programado por días, que las delegaciones comenzaron ya hace dos semanas a tomar los casos, pero tenemos un día puntual donde hacemos un operativo directamente por delegación. Sabemos que mucha gente no cuenta con el teléfono o con la parte de internet, entonces ahí nosotros hacemos el puntapié, es decir, donde ahí nosotros ya esforzamos en las partes de delegaciones o lo que es acá en la municipalidad, lo que es desarrollo. Bueno, se ha lanzado un programa para ayudar a los vecinos que no tengan conectividad a internet o que no tengan los dispositivos, que puede ser una copu o un celular, con conexión a internet. Los vecinos están concurriendo a las delegaciones o a la Oficina de Desarrollo Humano, que está en la calle Poroño Montenegro 115, acá en Villa Tulumaya. Ahí los orientamos, les ayudamos a hacer el trámite. Bueno, hemos lanzado unos flyers para informarles qué documentación es la que tienen que traer para resumir un poco, que no tengan que estar volviendo. Que sería el último ejemplar del documento de identidad, porque piden el número de trámite. También las boletas correspondientes, las facturas de electricidad y de gas. Si tienen gas de red, garrafa no es otro trámite que se hace en ANSES. Los datos de los integrantes mayores de 18 años, porque por lo general son los que aportan con ingresos económicos a la familia, que están solicitando la segmentación tarifaria. Bueno, la gente concurre a la oficina y nosotros somos un equipo que les ayudamos con el tema de la inscripción para poder ingresar. También lo pueden hacer desde sus casas, ingresando a la página de argentina.gov.ar, barra subsidios. Ahí van ingresando, hay un botón azul, que es inscripción RACE, y ahí le va indicando los pasos. Para los vecinos que tengan, que figuren su boleta de luz o de gas, que ya tiene un subsidio nacional, está bueno que vuelvan a ingresar a esta página, que constaten que realmente están dentro de la segmentación. Es importante porque nos han pasado casos de que ya tienen la factura, figura el subsidio, pero nos han dejado avanzar con los pasos de inscripción. O sea que es como un poco engañoso. Así que nosotros estamos aconsejándole a todos los vecinos que vuelvan a hacer el trámite, vuelvan a hacer la inscripción ingresando a la página. Si ya lo tienen, si ya tienen el subsidio, va a llegar una parte que no los va a dejar avanzar, que va a decir, este número de NIC o este número de servicio ya tiene el beneficio correspondiente. No pueden seguir avanzando. En la página piden que sean categoría N2 o N3, que serían entre una y tres canastas básicas. O sea, a ver, tienen que ganar menos de 850 mil pesos. Tienen que ser los ingresos. Los ingresos del grupo familiar. No estarían llegando, yo creo, la mayoría de los vecinos a ese monto. Así que todos van a calificar para poder hacer la segmentación. Otro dato importante que tendríamos que remarcar y hacer hincapié es en que no hace falta que la factura esté a nombre de la persona que va a hacer el trámite. Si es una casa prestada o si es una casa alquilada, el usuario que va a dirigirse a la oficina con la factura a hacer el trámite, lo puede hacer con su documento. No es necesario que sea el titular de la línea. Lo puede hacer cualquier persona que sea el que pague el servicio. Gracias. 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 Gracias.